Muy buenas a todos, RoadGamers, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo el capítulo 27 de Pokémon Rojo Fuego Randomlo Creo que era 27, ¿no? Sí, sí, creo que sí, creo que sí Bueno, pues en el último episodio nos quedamos aquí Enfrente de la, bueno Sí, enfrente de la enfermera Joy Está perdida por el mundo Y... bueno, pues, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy tenemos un capítulo bastante, bastante interesante Porque hoy toca Gery y toca Giovanni Pero primero, voy a darme una vueltecita más por aquí Porque, ¿veis? Hay que abrir puertas Y seguro que hay objetos interesantes Ya que están randomizados Se dan interesantes, bueno A lo mejor son interesantes Uy, que me pasa, tengo hipo Bueno, a ver Vasco ya evolucionó Vamos a poner a la... Es que pondría la morsa para que evolucione Porque la necesitaré para Giovanni Así que voy a poner a la morsa, sí Y seguro que queda algún entrenador más por aquí Suelto, ¿ves? Este... Ah, ¿tú no luchas? Ah, contra ti ya luché Es cierto Es cierto Contra ti ya luché Bueno, pues, vamos bajando Bueno, subiendo ¿Qué hay más arriba? ¿Hay puertas? Ah ¿Esta puerta la abrí? ¿O es que no había puerta? No sé, bueno Si está abierta la puerta, pues Vamos a luchar contra el Rocket Un Machop No, tío En serio, un Machop No, tío Tengo que cambiar Tengo que cambiar Tengo que cambiar a... A Gohan, supongo Sí, Gohan Podría cambiar a Hercross Pero... Pero Gohan lo puede hacer bien Tiro vital Eso no va a quitar nada Ah Gohan podría tener Intimidación, ¿eh? Sería... Yo creo que estaría bien Vamos con Colmillo Venenoso No lo envenenes, por favor Mato Intenta matarlo un golpe No, no lo ha matado un golpe Obviamente Pero bueno Al menos no lo han envenenado Y bueno, me ha hecho profecía Así que da igual Vamos con otro Colmillo Venenoso Y... Machop Debilitado Vale Vamos a aflojar un poco esto Que está un poco... Un poco alto Y... Bueno, pues subimos experiencia Solo tenía un Machop Así que... Sigamos dando la vueltecita por aquí A buscar objetos A ver Eso que es una valla Ispero Bueno Nada interesante Un pañuelo verde Tampoco Y... Una Pokéball En serio una Pokéball En serio Madre mía Es que... Menuda suerte Menuda suerte Una Pokéball, tío A ver, tú ¿Qué me cuentas? Buah Tengo miedo Tranquila, tranquila ¿Miedo de qué? De estos de negro Si no ven nada Son inofensivos Ahí está el señor... Señor... No me acuerdo cómo se llama el director ¿Le ponen nombre al director del Silvesea? No, no Director del Silvesea Ah, no, se llama No sé No tengo ni idea ahora Bueno, este tiene bastantes Pokémon Tiene un Rattata Vale, perfecto Yo creo que... Un Surf Caerán todos Bueno, no lo creo Lo sé Vale Un Rattata fácil Vale, 304 Otro Rattata Ningún problema con los Rattatas Porque... Son fáciles de derrotar Y... Si no me hace ataque rápido Pues no me quita vida Eso está bien Venga, otro afuera Subiéramos a 42 No me acuerdo de qué nivel evolucionaba La Morsa, la verdad Creo que es a 42 Pero puede ser a 44 Y... Y no me acuerdo Es que no me acuerdo Realmente Ahora mismo no lo tengo en la cabeza Pero bueno, si es a 42 Es mucho mejor que a 44 La verdad Porque así ya evoluciona, ¿no? Pero... No sé por qué tengo ese... Ese... Esa sensación de que es a 44 No lo sé Seguramente me esté equivocando Pero... Espero equivocarme Pero... Mmm... No sé por qué Pero bueno Ahora lo sabremos Si evoluciona a 42 O evoluciona a 44 Con este Eccans Con este Eccans Perfecto Pues la Morsa sube a 42 Y otro Rattata Pues no lo cargaremos con la Morsa también Por si acaso hay que conseguir experiencia Por si no es a 42 Pues... Venga, otro Surf Yo creo que de Rayo Aurora moría igual Pero bueno Ya que tenemos Surf Hay que aprovecharlo Por cierto Me olvidé de coger fuerza en Ciudad Fuchsia Tendremos que volver más adelante Y sí Efectivamente evoluciona a 44 Pues nada Habrá que subirlo a 44 Vaya Lichi Gohan y Snorlax Bueno y Herkro Se están quedando atrás un poco Pero no atrás de la historia Porque Giovanni El más fuerte que tiene Está a 41 Si no me equivoco Es un Nido Queen Espérate, espérate Estaban todas las puertas abiertas aquí Eh... Ah, sí Sí, 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 sí Aquí sí Pues bajamos Bajamos Y aquí encontramos Otra puerta que está abierta Esto también está abierto ¿Contigo hablamos? Me pregunto si Surf estará acabada ¿Qué va, qué va? ¿Contigo luchamos? Sí, luchamos yo Pues no recuerdo La verdad no lo recuerdo A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Hay alguna puerta cerrada? ¿Hay una Pokéball? ¿Una Pokéball que no cogí con la puerta abierta? Imposible ¿Y tú, jefe de Team Rocket? Bah Tonterías, pomplinas Ese Giovanni no hace nada Es inofensivo Mira que a mí A mí A mí Sinceramente me gusta más Giovanni Que Que Red, ¿no? Bueno, compararos un poco Tontería, ¿no? Pero Bueno, hay mucha gente que le gusta más Red Y a mí no A mí me gusta Giovanni No sé Cosas mías Vale, contra tía Luchamos Pues todo eso está pasado No quedarán muchas puertas por abrir Entonces, ¿eh? Por lo visto Eh... No, por ahí no Eh... Por aquí tampoco Por aquí tampoco No Pues no quedan Pues no quedan Uf, casi No quedan puertas apenas Para abrir Sala 4 Aquí estaba la llave Si no me equivoco Ah, mira, aquí hay una puerta Bingo La llave magnética abrió la puerta Y cogemos este objeto Que es un Un polvo curación, tío Bueno ¿Tú luchas? Los tibijos esos que se apoderaron de nuestro edificio Su jefe dijo que estaba buscando A poco aún fuertes Espero que nuestro presidente Se haya ocupado del tema Eso, presidente No, director Presidente Vale, aquí hay otra puerta Perfecto La llave magnética Pim, pam Y ahí tenemos otro objeto Que es un Un... 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 Pantalla humo ¿En serio? Madre mía, tío Pero qué suerte es esta, tío Pero qué maldita suerte Madre mía No hay suerte, eh No tenemos suerte Me cago en todo A ver Planta 3 Ahí hay puerta Venga, vamos a abrir esta puerta Bingo La llave magnética abrió la puerta ¿Tú luchas? Mi Pokémon es mi fiel defensor Ah, que solo tienes uno Va, entonces ya Muy sencillo Es un... Para qué digo nada Muy sencillo Me cago en todo Este va a explotar Seguro Vasco Todo tuyo No quiero líos No quiero problemas Ahí está Agron Primer combate de Agron Por cierto Venga, venga Que este Electro No... No hace nada Vamos con golpe de cabeza Chispa Bueno, nos quitaron un poquito Un poquito Un poquito Joder Joder Lo que nos quita, tío Pero chispa Claro, chispa es especial Por eso no quita tanto Pero madre mía, tío Compecabeza Electro tampoco Destaca en ataque especial, eh Que digamos No tiene No tiene un gran ataque especial Pero bueno Al menos No ha explotado Y estamos vivos Con todos los Pokémon vivos A ver si ha evolucionado Hoy World Rain Estaría bien Para completar ya un poco El equipo Vale Otra puerta Y un objeto Tres objetos Buah, a ver Polo estelar Bueno, lo venderemos Vaya pa' vaya En serio Parte verde Ufff Hoy veremos Si los objetos Shh ¿Acaso no ves que me estoy escondiendo? Sí, sí Sí Buena escondite, eh Buena escondite Pues eso Hoy veremos Si los objetos Que nos da la gente También son randomizados Porque El presidente Nos da una Master Ball Y si nos da otra cosa Es que no está randomizado O sea Si nos da otra cosa Es que está randomizado Pero si nos da la Master Ball Es que no se randomizan Los objetos Que nos dan las personas A ver ¿Qué es esto? Un revestimiento metálico Que no usaremos Para nada Mi Gawain Tú luchas, ¿no? Apoyo más al Team Rocket Que a SILFSA Pues A tomar por saco, chaval Te has pasado Al puto lado oscuro ¿Otro Electrode, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? Es que Es que Madre mía No sé si meter a Vasco, eh ¿Qué quieres contigo? A lo mejor meto a Rubén Y... Sí, voy a meter a Rubén Voy a meter a Rubén Y espero que no explote Vale, chispa Perfecto, perfecto Eh, vamos con Terremoto Es más rápido Chirrido Vale Da igual Pues no le va a dar tiempo a... Atacarme Y el Terremoto lo va a reventar Venga, Electrode De un golpe, obviamente Obviamente El Terremoto de Rubén Es una pasada 465 ¿En serio, Wissing, tío? Ah, sí, Vasco Te tengo que meter a ti Porque No quiero No quiero explosiones No quiero más explosiones Bueno, no Que explote Que explote Y así por mí Me da igual ¿Sabes? Al gron resiste Lo que no está escrito Con las explosiones Las resiste todas Vamos a meter el cola férrea Ahí está Le quitaremos media vida O así Ah, pues casi Casi no lo cargamos Plagaje Pues no quita nada Curamos con restos Y ahora de un golpe de cabeza Este Wissing está hecho Está muy hecho Golpe de cabeza Y fuera Perfecto Pues Haré un poco más largo El capítulo 2 Porque si quiero Combater contra Geri Y contra Yuvani Pues lo haré un poquito Más largo A ver Seguimos Seguimos Claro, porque también quiero Buscar todo lo que haya Y todos los rockets Que pueda combatir Ya que estos no vuelven Después Así que toda la experiencia Que consiga ahora Va a ser interesante Vale, vamos a primero Creo que ya estamos En el último piso La planta 1 Puede haber alguna puerta Por aquí A ver No, por aquí no Por aquí ya luchamos Ahí no hay nada Cerrado Aquí hay dos puertas Bingo La llave magnética Abrió la puerta Tú Me das una mente ¿Verdad? Socorro No Alto ¿No perteneces a Tim Rocket? Yo pensaba Lo siento ¿Te enseño a Onda Trueno? Oh ¿Onda Trueno? Sí, por favor Sí, sí, sí A ver A ver quién puede Ah, puede la Morsa Puede God Y puede Gohan Es interesante Solo os voy a aprender una vez O sea, enseñar una vez De momento No se lo voy a enseñar a ninguno Ya, ya Sé que es muy útil Pero de momento No se lo voy a enseñar a ninguno Más adelante A lo mejor volvemos Si Ah, ¿tú no luchas? Socorro Soy un empleado de SIRFSA Los cojones Los cojones Socorro Y lucha contra nosotros Maldito Bueno, Grimer Bueno, Grimer Tiene buena defensa especial, eh Creo que le haremos golpe de cuerpo Aunque el surf creo que matará Pero bueno Golpe de cuerpo Yo creo que un golpe de cuerpo Lo mata, ¿no? Dime que lo mata No, no, claro No pega por esta Por el mismo manulado Golpe de cuerpo Eso está bien Vamos con Rayo Aurora ahora No Vale, ahora sí Rayo Aurora Este Grimer Cale Venga Siguiente Pokémon Que no sea un Koffing Que no sea un Wishing Por favor Tío, antes lo digo Antes me sale Bueno, mira Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Yo creo que un surf Mata a Wishing Y yo creo que somos más rápidos Así que vamos Surf Somos más rápidos Yo creo que lo mata Porque tiene una defensa especial Pésima Vale, perfecto Perfecto Así es que así ganamos la experiencia Con Morsa Koffing Va, Koffing Perfecto Porque Porque Wishing Ha caído Así que Koffing También seguramente Tendrá un Mook Así que Ojito con el Mook Que nos podrá envenenar Pero no podrá explotar Así que Eso es bueno Me gustaría tener un Pokémon Con humedad En esta serie La verdad Un Golduck Ah, no Tiene un Wishing Vale, perfecto Entonces Pues me gustaría tener un Golduck O algo así, eh Porque humedad Mi día Madre mía Mi día De puta madre Pero no No podemos tener un Golduck Porque Porque no nos ha salido Pues si me has retado tú Pardillo ¿Cómo no voy a saber Qué eres del Team Rocket? Es que La verdad Es que son tontos, eh Son muy tontos Vale, aquí Ya no hay nada Así que vamos a subir Por el ascensor A la planta 8 Hemos abierto todas las puertas Hemos combatido Contra todos los Rockets Y científicos Así que creo que ya Vamos directamente Al grano A lo que mola Al combatazo Vamos a curar primero Creo que hay algún Rocket Por eso Antes de De enfrentarnos a Gary Pero bueno Será pan comido Gary va a ser Un problema, eh Porque no sé Qué Pokémon tiene La verdad No me acuerdo No me acuerdo Qué Pokémon tiene No sé No, random no están Y no me acuerdo Qué Pokémon tiene Uff Puede ser un problema Gary, eh Puede ser un problema Y no quiero Que muera ninguno Pero bueno Rezaremos Al dios Porigón 2 Porque no muera Ninguno En Ayoga Y hasta Gary Y hasta Gary Directamente Así que Pues Escuraremos En un momento Y ya está Quiero ir con toda la vida Machop Vale, Machop Muy lento Así que La moza sea más rápida Y el Swarth Lo matará Y subiremos De nivel a 43 Vale, fuera Machop Golpe crítico Bueno, yo creo que lo mataba igual Subimos de nivel Sí Subimos a 43 Perfecto Y que va un Grimer Pues Grimer igual Grimer Vamos a cargarnoslo Con Morsa O con Surf Vamos con Surf Aunque tenga más defensa especial Pega por Stab Y es más potente Que el golpe de cuerpo Ahí estamos Ahí estamos Lo mata Perfecto Y su experiencia Y bueno Pues a tomar por saco Venga Definitivamente Evoluciona 44 Como he dicho antes Bueno A ver si con Gery Sube de nivel Estaría bien La verdad Pero no sé Con qué Pokémon No sé con qué Pokémon Empezar ¿Eh? Qué Pokémon Me da Mucha seguridad La verdad es que Vasco me da mucha seguridad God también Me da mucha seguridad Pero no sé Qué Pokémon Empieza ¿Puede que empiece Con Pidgeot? Puede ser que empiece Con Pidgeot Si empieza con Pidgeot Empezar con la Morsa No es tan malo Así que voy a rezar Porque Con Pidgeot Tiene un Hercross Aquí No No tengo Igual Vamos a ir con la Morsa Claro que sí Contigo hemos luchado ¿No? Vale, vale Entonces era aquí ¿Veis? Os lo dije Que había un pasillo Aquí, aquí, aquí Aquí está Gery Aquí está Gery Uff Vamos a ver Vamos a ver Ojalá no muera ninguno En serio ¿Eh? Aunque no es que me importe Estoy vencido de Zafran Y decidí esperar A ver si mejorabas Bueno, no sé Qué ha dicho al principio Algo del Team Rocket Pero bueno Vamos a ver Combatazo contra Gery Rival Gery Pidgeot Bien Empieza con Pidgeot A nivel 37 Uff Jodido, eh Jodido Está fuerte Vamos con Ray Aurora Para que ahora No nos tiene por qué matar Eh, no nos quita apenas Nada Así que Ray Aurora No lo matará Pero de dos sí Así que Oh Uh, casi lo mata Casi lo mata Vamos con otro Ray Aurora Hasta que ahora No hace nada Vale, perfecto Y Ray Aurora Mata al Pidgeot Bien, 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 bien Pino el Pokémon debilitado Uff Estoy nervioso, eh Estoy nervioso por saber Qué Pokémon tiene Execute Vale, Execute Voy a cambiar Porque aunque tenga ataque De tipo de hielo Execute me puede reventar No sé si con Rubén 2 Yo creo que sí O con Gohan No, Gohan no Porque de tipo Sí que con Execute Sí que vamos con Rubén 2 Que ese no nos puede tocar Apenas No puede hacer hipnosis Y poca cosa más Bueno, algo de plantas Probablemente, pero Aprende algo de plantas Execute No lo sé Pero bueno, da igual Lanza llamas Lo mata de un golpe Aunque es el 38 Yo creo que lo mata de un golpe, ¿no? El ataque especial de Rubén Es una bestialidad Sí, ahí está Si fuera Executor Ya No creo que lo hubiera matado De un golpe Pero Execute A la Kazam La prueba de fuego La prueba de fuego Mira, aquí Veremos si God Nos sirve o no Nos sirve contra Sabrina Vamos con A ver, ahí está la Kazam Es una prueba de fuego Porque el de Sabrina Está más fuerte Vamos con golpe cuerpo Pad mental Perfecto Turno gastado por el rival Golpe cuerpo A ver si lo mata, ¿eh? Yo creo que lo mata Yo creo que lo mata Venga, mátalo, God Mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Ole Ole Perfecto Pues el de Sabrina Será más o menos, ¿eh? Guiara 2 Mmm Guiara 2 Es un poco Un pequeño problema, ¿eh? Guiara 2 Porque no tengo ningún ataque De tipo eléctrico Creo que vamos a ir con Gohan, ¿eh? Pero tiene terremoto Uy, creo que no tiene terremoto Es que iría con Gohan Porque es el único que puede A ver, la Morsa también puede resistir bastante Pero no lo puedo tocar Y Gohan tiene triturar Venga, vamos con Gohan Vamos con Gohan Y si veo que hay peligro Cambiamos de Pokémon Y ya está Vale, tiene 2 Pokémon Queda Guiara 2 Y el inicial, seguramente Así que... Venga Vamos con triturar Aunque tiene mucha defensa especial Pero... Vale No le quita penas Uf Malicioso Bueno, Guiara 2 Vamos a quemar a golpe No tiene gran cosa por hacerme, ¿eh? En tercera generación Los ataques de agua son... Son especiales Así que Cascada es especial Furia Dragón Me quitará 40 veces Así que... Da igual Y triturar Yo creo que lo mata Dime que lo mata Por favor Sí, bien Bien, 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 bien Este... Este hierro era un problema, ¿eh? Era un problema Vamos con Charizard Charizard Hmm... Rubén 2 No tiene avalancha, ¿no? No tiene avalancha, ¿verdad? No, no tiene avalancha Tendríamos que ir con... Con la morsa, ¿eh? Pero al ser tipo hierro también... Bueno, tiene sebo, ¿no? Hmm... Interesante, ¿eh? Vamos con la morsa Vamos con la morsa Y tanto Tiene sebo Los ataques de fuego No me harán apenas nada Y si tiene ataque ala Bueno, pues... Más o menos como el Pitjot, ¿no? Y no pega por esta... Ah, sí, sí pega por esta... Perdón Perdón Sí, pega por esta Vamos con Roof Lanza llamas Tenemos sebo Así que no... No tiene por qué hacer mucho Ahí está Nos quema Claro que sí Claro que sí Nos tenía que quemar el maldito Charizard Eh... Vamos a curar, ¿eh? Vamos a curar Oh, lo matamos de un golpe Golpe crítico Vámonos, morsa Ahí estamos Un golpe crítico Creo que no lo mataba, ¿eh? De un golpe Pero ahí está el golpe crítico Que matamos al... A Charizard de Getty Ajá Así que ya estabas... Ya estabas para luchar contra el Jefe Rocket Uf Maldito Eri, ¿eh? Pues ya me ha quitado parte del Sebo, ¿eh? Bueno Voy a la Liga Pokémon para derrotar al alto mando Voy a ser el mejor entrenador del mundo Jonas Que tengas suerte No te... No te des de me sea paliza Hasta luego En la Liga Pokémon ¿Tú? Pero si no tienes las 8 medallas, ¿no? Bueno Pues que vaya donde quiera Yo voy a curar No me la voy a jugar contra Giovanni Obviamente Venga Ya son los 20 minutitos Lo podéis dejar aquí Pero no voy a ser tan malvado Y voy a... Voy a acabar esto ya Porque llevamos ya 3 capítulos aquí dentro Así que vamos a luchar contra el Jefe Giovanni Y... Lo vamos a dejar Después de luchar contra el Jefe Giovanni Vamos a dejarlo Este nos da un Lapras Pero... Voy a pasar bastante... Voy a ver si es random, pero... Gracias Voy a darte ese Pokémon Por habernos salvado Obtuvo un Lapras Pues no No es random No le voy a dar un bote Y voy al PC debil Pero no lo voy a usar Tranquilos No lo voy a usar Eh... Vale Gracias Eh... Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de Pokémon Morsa Vale, voy a seguir con la Morsa A ver si evoluciona Porque hay un combate aquí Ahí está Y creo que tiene un Cubón Puede ser que tuviera un Cubón Me suena algo Algo que tuviera un Cubón Eh... Tiene 3 Pokémon Ahí está el Cubón Perfecto Vamos con la Morsa A ver si sube antes de Giovanni Sería... Eh... Espectacular Porque Wallring nos vendrá Divinamente Contra el Nidoqueen Y contra el... Righorn Creo que tiene Vale Marowak Perfecto Seremos más rabios Porque Marowak Tampoco es muy rápido La verdad Y el Surf Lo matará de un golpe Y nosotros subiremos de nivel No sé si con Marowak O con el siguiente Pero subiremos de nivel Y evolucionará Wallring Perfecto Vale Con el siguiente Es un Drowsy Vale El Surf no lo va a matar Pero bueno A ver si tenemos suerte Y hacemos un golpe crítico Venga Oh Pues si lo mata Perfecto Perfecto Subimos de nivel 44 Y va a evolucionar ¿No? Ahora me deja mal Y no soy 44 Yo creo que sí ¿No? Dime que sí Es a 44 ¡Sí! Al fin Al fin La Morsa Llega al nivel máximo A Wallring Perfecto Nos vendrá Dabuten Wallring Contra Giovanni Aunque creo que no abre No abre con ninguno De tipo tierra Abre con Con Kangaskhan Puede ser No me acuerdo Ahí está Wallring Me encanta ese Pokémon Es un Pokémon muy A mí me encanta Es muy chulo el Pokémon Wallring Ahí está Otra vez la Pokédex Claro que sí Ahí está Wallring Por fin Nuestro inicial Ha llegado al nivel Máximo Sebo A ver Los stats Buah Es que es súper defensivo Un ataque especial Brutal Y una vida Buah Muy bueno El primer Pokémon No sé qué Pokémon es Y si es Kangaskhan Me vendría muy bien Manuel Pero no lo sé A lo mejor es Raijon No lo sé Pero bueno Voy a poner a Manuel Voy a poner a Manuel Porque De todos Es el único que aún No tiene protagonismo En este capítulo Así que Vamos a poner a Manuel Y si hay algún problema Pues Cambio y ya está Hola Yona Volvemos a encontrarnos Presidente Yo estamos hablando De algo muy importante No te metas En los asuntos De los mayores O sufrirás En mi ira Qué ira Qué ira Qué ira Qué ira Giovanni Si tú eres un buenazo Tú eres un buenazo Hombre Mira Digo Que tiene una Master Ball Pero no Es una Pokéball Nidorino Vale Pues ha sido un mal Un mal comienzo Por nuestra parte Así que vamos a cambiar Vamos a cambiar a Vasco Yo creo Tiene doble patada Pero Pero no tiene por qué Matarnos La doble patada Pero no te la gojan También Pero bueno Me da más seguridad Vasco La verdad Obviamente Si Viper Es un Pokémon No evolucionado Y siempre da un poco De menos seguridad Ya que tiene menos defensas Y tiene menos 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 vida Y tal Pero Pero también es un Pokémon Muy interesante Si Viper A mí me gusta mucho A ver Vamos con la Cola Férrea Somos más rápidos Me extraña La verdad Pero somos más rápidos Este Nidorino No parece tener Doble patada Y hemos fallado La Cola Férrea Un problema Pero bueno Da igual Tampoco está en problema Porque nos quita Tres PS Que no lo curamos Con restos Así que ningún problema Vamos con Cola Férrea Y me vuelve a fallar Vasco No me falles Por favor Con nada Nos quita un PS Nos volvemos a curar Con restos Si no tiene doble patada Este Nidorino No es ningún problema Así que Cola Férrea Vale Ahora sí Ahora sí No falla Venga 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 De un Oh No Un PS Tío En serio Bueno Bajo la defensa Vamos ahí con Vamos ahí con Con golpe cabeza O con garra metal Con golpe cabeza Que no falla Vamos con golpe cabeza Vale No cura Perfecto Pues adiós Nidorino Venga Vale Pues aquí está El Nidoqueen Y Nidoqueen Podría meter a Rubén Realmente Porque Sí Voy a meter a Rubén Sí Porque también se lo puede cargar bastante Bastante bien Y este Nidoqueen no tiene terremoto En el gimnasio es otra cosa Pero aquí no tiene terremoto Así que no nos puede hacer gran cosa Vamos con terremoto Látigo Me da igual Es que no nos puede tocar apenas Creo que tiene doble patada De picazo venenoso Una cosa así Y terremoto No sé si lo matará Porque Rubén tiene más ataque especial Que físico Pero Le va a hacer Pupa Y tan Pupa Que lo ha matado un golpe Ole Tampoco tiene grandes defensas El Nidoqueen Aquí está Kangaskhan Perfecto Vamos a meter a Manuel Aunque bueno Es que me da muy poca seguridad Manuel No sé Tampoco tiene grandes defensas Pero bueno Yo creo que Demolición le va a hacer Mucha Pupa Vale Tiene sorpresa Obviamente Nos quita bastante Es que Vamos con Demolición No lo mataremos de un golpe O si Quien sabe Vamos a ver Tiene mucho ataque Herkos Y no lo matamos de un golpe Pero bueno El siguiente ataque Lo matamos Un megapuño Ojo Manuel Ojo Manuel Ojo Manuel Vale bien 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 No me lo voy a jugar A que con nada lo mate Demolición Y ya está Vale Fuera Kangaskhan Perfecto Subimos 1312 de experiencia Aquí está Raihorn Vamos a meterle a la Morsa Y hacerle un Surf Que lo destruya totalmente Ahí está La Morsa Uff Que gran Pokémon En serio Y vamos con Surf Y este combate Se tiene que terminar ya Ahí está Perfecto Pues ha sido Menos problemático De lo normal Hemos llegado bastante Bastante sobrados de nivel Bueno bastante sobrados En el Nidokuin estaba 41 Pero bueno Ha estado Ha sido un buen combate Que mal Arruinaste nuestros planes Con respecto a Sylph Pero el Team Rocket No caerá jamás Yona No olvides jamás Que todos los Pokémon Son para el Team Rocket Ahora Debo irme Pero volveré Volverás Volverás En nuestro último enfrentamiento Que es el líder El gimnasio Ciudad Verde Vamos a hablar con el presidente Ahí está Presidente Gracias por salvar a Sylph Jamás olvidaré Que nos salvaste En este peligroso momento Me gustaría agradecértelo De alguna forma Yo puedo darte muchas cosas Uy Que me puedes dar Abuelete No por favor No Toma Puede que te interese Yona recibió Una Master Ball Del presidente Vale No está No está random Así que Bien No puedes comprarla En ningún sitio Es nuestro prototipo Secreto De la Master Ball Puede atrapar A cualquier tipo De Pokémon Pero mejor Que no se lo digas A nadie Bueno Eso de poder atrapar Cualquier tipo De Pokémon No sé Tiene un 0,0001% De fallar Pero tiene No sé si tanto Cero Pero tiene Tiene esa pequeñísima Milésima De porcentaje De fallar Y bueno Nosotros Lo vamos a dejar Aquí Al lado De aquí Del PC Porque el presidente Ese me da un poco De miedo Me da un poco De lluviete Y bueno Pues lo vamos a dejar Aquí Así que Like si os ha gustado Este vídeo Suscribiros para más Seguidme en Facebook Y en Twitter Que los tenéis aquí Abajo en la descripción Y nos vemos En el siguiente Adiós chicos Adiós